Muy buenas noches a todos y a todas, señor Vicegobernador, amigo y compañero Floro Eleuterio Bogado, señor Jefe de Gabinete, amigo y compañero también, nos estábamos peleando, ¿no es cierto? Porque todos dicen, estábamos hablando de eso. Antonio Ferreira, nos conocemos de año, así que hay cosas que hay que dejar pasar. Señores legisladores nacionales, legisladores provinciales, señora senadora nacional, mi amiga también, compañera de ruta, Tessy González, señor... Ministro de Turismo y también candidato a diputado nacional, Ramiro Fernández Patric, compañeros... Compañeros ministros del Poder Ejecutivo, señor Presidente del Consejo Deliberante, don Darío Di Martino, señores concejales, tanto del PJ como de Cambiemos, que también estamos viendo ahí. Señores subsecretarios, señores secretarios, tanto del Poder Ejecutivo Provincial como del Poder Municipal, señores gremialistas, porque también está presente el gremialismo del transporte público, señores de las Fuerzas Policiales, Armadas y de Seguridad, señores docentes, señores amigos, compañeros, vecinos de la ciudad de Formosa, señor propietario de la empresa Cruceros del Sur y Cruceros del Norte, señor Hugo Gorepesky, el señor gerente general, también con quien hemos hablado mucho. La verdad que es una tarde, una noche especial, sobre todo porque uno cuando toma la función pública con la responsabilidad que corresponde, es un orgullo poder venir a cumplir con la palabra empeñada. Y nosotros, desde que asumimos la función en la municipalidad, ya teníamos prácticamente caducado el servicio de transporte urbano que estaba prestando Ciudad de Formosa y ya veníamos con serios problemas que afectaban notablemente el transporte con paros, con falta de pagos, bueno, era realmente una problemática muy grave. Y lo hablábamos con el gobernador Gildo Infrán, que cada vez que teníamos la oportunidad de charlar, cómo podíamos salir de esta verdadera trampa que era dejar 50.000 usuarios sin transporte urbano público. Y ustedes saben que Formosa, en los últimos años, merced a las políticas públicas que llevó adelante nuestro gobernador y en la cual también se asoció la intendencia, ha crecido muchísimo. La ciudad de Formosa ha crecido muchísimo. Y hoy el transporte público de pasajeros pasó a ser una necesidad. No es un lujo ni nada, es una necesidad. Nosotros necesitamos transportar la gente de los barrios, sea como sea, porque encima este servicio generalmente es utilizado por las personas de menores recursos. y más allá de eso también, el transporte público nos ayuda muchísimo en el ordenamiento del tránsito porque es menos la cantidad de motos que van a venir, menos la cantidad de vehículos que van a circular por el centro que por ahí colapsa, y que se dio en los últimos años porque nosotros de haber cortado 1.700.000, 1.800.000 boletos, se pasó a cortar 1.000.000, 1.050.000. Y eso evidentemente era por culpa de que la gente empezó a perder confianza en el transporte público de pasajeros. Entonces, familia Coropesky, propietarios de la empresa de transporte, les digo, es un desafío volver a recuperar la confianza del formoseño para que pueda viajar como corresponde. Pero quiero hacer también acá una reflexión. Esto que hoy nosotros lo vemos, lo hablamos como algo ya sencillo, que ya hemos logrado el objetivo de contar con líneas nuevas, tuvo todo un correlato, no fue fácil llegar a esta solución. Hubieron intereses de todo tipo. Nosotros, recién escuchaba al locutor decía que en diciembre habíamos elevado al Consejo Deliberante los pliegos respectivos para su aprobación en el año 2016, en noviembre, se aprobó en diciembre. A partir de ahí se juntó la comisión evaluadora, se aprobaron los pliegos, y la verdad, y con la mano en el corazón les digo, hicimos un trabajo enorme. Hemos recorrido prácticamente todo el país para interesar que las empresas de las diferentes provincias se interesen en participar en esta licitación. le llevábamos los pliegos, le mostrábamos, hicimos reuniones con los carroceros, que en el país hay dos o tres carroceros no más, después no existen más carroceros. Y aparentemente todo parecía que iba sobre rieles, que sí, que ya que vamos a comprar los pliegos, que nos vamos a presentar, venían, se interesaban, y misteriosamente a los dos o tres días, señor Intendente, señor Secretario de Transporte, Fabián Cáceres, no nos vamos a presentar. Bueno, volvíamos a viajar, volvíamos a ir, hablábamos con algunos propietarios de empresas que nos dijeron que sí, que le interesaban, después decían, no, Formosa es inviable, no podemos ir a trabajar, hablábamos con los carroceros, nos decían, no, porque no van a poder cumplir con el pago del crédito que le vamos a dar a aquellas empresas que resulten adjudicatarios del servicio público de Formosa. Y la verdad que a uno le dolía, le dolía como formoseño, esa, diríamos, ese pensamiento negativo que tenían hacia nosotros, y era realmente porque el transporte público no funcionaba, no era por otro motivo. Porque acá la gente, si el transporte público funciona, lo va a utilizar, a mí no me queda ni una duda, y te puedo garantizar, Hugo, que de 1.800.000 vas a pasar a 2.000.000 y vas a superar los 2.000.000. Así que desde ese punto de vista lo pudimos, cambiamos la estrategia, cuando se vendían los pliegos ya no contábamos más a quién le vendíamos ni cómo hacíamos, porque cuando se masificaba la información, ahí empezaban los problemas. Bajo 4 llaves los nombres de quienes compraban los pliegos y era la orden que tenían todos los funcionarios municipales no contar quién compró el pliego. Y así hemos logrado que se hayan vendido 4 pliegos, 3, la empresa 9 de Julio, Candelaria de Corrientes, Crucero del Sur, siguieron en carrera, después 9 de Julio se bajó, porque no consiguió el financiamiento de las líneas de colectivo y bueno, quedaron las dos empresas, resultó con mayor puntaje según los análisis que habían hecho, económico, financiero, la empresa Cruz del Sur y bueno, hoy la tenemos acá. Pero paralelamente a todo eso también, teníamos problemas con el personal que estaba trabajando en la empresa ciudad de Formosa. Y acá quiero referirme y quiero hablar con los compañeros trabajadores del volante. Ustedes saben y no les queda ninguna duda que en mí ustedes tienen un amigo, tienen un compañero y que siempre estuve a su lado, no desde que era intendente, desde antes que era intendente, cuando ya existían problemas y problemas graves que hubieron en Formosa y donde el gobernador me pidió si podía intervenir junto con el intendente debido para solucionar esa problemática, ya que yo estaba de Ministro de Obras Públicas y el Ministro de Obras Públicas tiene también injerencia en el transporte de media distancia. Y me acerqué, hablé con ustedes, dialogué, siempre tuvimos las puertas abiertas para el diálogo, pero creo que, y lo digo como formoseño, lo digo con mucho respeto, creo que en los últimos tiempos se perdió el rumbo, muchachos. Hay que volver a tomar el rumbo, la gente tiene que volver a confiar en ustedes. Yo les decía... Yo les decía a los delegados en su momento que ya la gente no quería saber nada con los choferes de Ciudad de Formosa y ustedes saben que es cierto, yo no estoy mintiendo. Y siempre trabajamos en conjunto. En su momento me dijeron, queremos que el 100% tengan tarjeta SUBE por problema de que no queremos estar en efectivo por el sueldo, se consiguió la tarjeta SUBE. En su momento hablamos de tener el boleto estudiantil gratuito que muy pocas provincias tienen. Y lo hemos logrado. En su momento me dijeron que necesitaban un lugar para esparcimiento y le dimos en como dato un hermoso lugar para que los choferes de Ciudad de Formosa tengan su lugar de esparcimiento. Pero a ustedes no le pagaron igual, y lo digo sin ningún miedo, sin ninguna, no le pagaron igual al usuario. Y yo les digo, en el esquema que nosotros tenemos, o en la concepción que tenemos los peronistas, como decía el general Perón, que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres, yo les digo, para esta municipalidad primero a partir de acá van a estar los usuarios, después los trabajadores y por último la empresa, porque así tiene que ser. Ustedes en su momento me pidieron que se respeten todas las leyes laborales y la antigüedad que ustedes querían para que se ponga en el pliego. y lo hemos trabajado juntos y lo hemos conseguido. Y se puso en el pliego y hoy con alegría y orgullo y con agradecimiento a la empresa, digo, los 322 empleados de Ciudad de Formosa ingresaron a Crucero del Sur con la antigüedad que le corresponde. Y eso es un logro que tienen que valorizar, un logro que tienen que cuidar. Y yo les digo, para terminar esta página de esta situación que hay con los trabajadores, cada vez que haya un problema que tenga un sentido laboral, diríamos por problemas laborales, falta de pago o problemas laborales, ustedes me iban a encontrar un aliado. Pero cuando la problemática sea entre ustedes, interna, y que afecte al servicio de los pasajeros, no vamos a estar de ese lado. Evidentemente nosotros vamos a estar del lado del pasajero. Creo que la verdad conserva la amistad, por eso como yo me considero amigo de ustedes, les hablo con esta claridad de conceptos. También quiero realmente hacer un reconocimiento y pedirle perdón a todos los usuarios del transporte público que en los últimos tiempos tuvieron que esperar horas y horas bajo una casilla y muchas veces ni la casilla para que pase el transporte y por ahí había paros intempestivos. Les quiero pedir disculpas de lo que corresponde al municipio y lo que nos pudimos cumplir, perdón. Vamos a tratar de que no se repita eso. Y también les quiero decir que hemos hablado con el gobernador y me dijo, Jorge, vamos a tratar de hacer más casillas de espera de colectivos. Que también leí que en la empresa Crucero del Sur lo iba a hacer para que todos los pasajeros esperen bajo techo el paso del colectivo. Y en forma inmediata nuestro gobernador instruyó al Banco Provincia de Formosa que compre 15 nuevas casillas de espera de colectivos que la estaremos colocando en poco tiempo. Y el otro compromiso que asumimos como municipio es tratar de mantener las calles por las cuales transitan los colectivos que tenemos que cuidar en buen estado. Y ahí tiene que haber una interacción entre ambas empresas, municipios, para que nosotros en forma inmediata podamos estar en el lugar. No le prometemos que vamos a pavimentar hoy porque por ahí no contamos con los recursos, pero en ripiar y hacer un polímero para que el transporte hasta los días de lluvia pueda circular, sí. En eso nosotros nos comprometemos y vamos a hacer todo el esfuerzo para que esto que hoy vemos con orgullo realmente se traduzca en un beneficio para el vecino. Y también les quiero contar que nosotros habíamos dicho en nuestra campaña que para nosotros los discapacitados también iban a ser una prioridad, de que se necesitaban colectivos adaptados para que los discapacitados puedan viajar también en forma cómoda. Yo nunca me olvido en la campaña cuando estaba en el barrio 2 de Abril y una mamá me agarró la mano y en forma desesperada me llevaba. Yo le decía, ¿a dónde me llevás? Pará, pará, yo te quiero mostrar dónde esperamos el colectivo, yo te quiero mostrar cómo tengo que hacer para que mi hija suba para ir al colegio, yo la tengo que alzar. Y bueno, la verdad me mostró un lugar donde no era el adecuado. Y hoy nosotros vemos con mucho orgullo, con mucha alegría que las personas con capacidades diferentes van a contar con dos combis de última generación que la van a llamar por teléfono y la van a ir a buscar al lugar donde se encuentran para trasladarla hacia donde corresponde. Así que no me quiero extender mucho más de esto, quiero simplemente decirles que en el peronismo nosotros cuando hay un problema lo afrontamos y tratamos de solucionarlo, tratamos de llegar realmente a un buen término en cada uno de los problemas que se le presentan a la sociedad. Por eso nosotros siempre decimos que preferimos los hechos a la palabra y esto es una demostración más de que hemos dado cumplimiento cabal a la palabra empeñada. Muy buenas noches a todos, compañeros, compañeras, amigos de Cambiemos y disfrutemos de este nuevo servicio público de transporte que se cierre una etapa negativa y que realmente empiece una etapa de despegue y positiva para todo el usuario formoseño. Muy buenas noches. Escuchamos las palabras del señor Intendente de la Ciudad de Formosa, el ingeniero Jorge Alberto Joffre. Gracias. 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 Gracias.